La nueva ponencia de valores que la Gerencia del Catastro y el Ayuntamiento de Estepona negocian para 2014 reducirá aún más los impuestos. En este 2013 la cuota del IBI ha experimentado una reducción del 3% y el año próximo la bajada de los valores catastrales será como mínimo del 27%. Esta revisión, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014, da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y supondrá un importante beneficio fiscal no solo a nivel del IBI sino en otros impuestos como la renta, patrimonio o plusvalías. Esto va directamente a multitud de impuestos. Estamos hablando que los ciudadanos de Estepona a partir del 2014 se van a beneficiar en el impuesto de bienes inmuebles pero también principalmente en el impuesto de plusvalías, impuestos de sucesiones, de transmisiones, impuestos de la renta e impuestos de sociedades. Por tanto esta bajada, que era una petición del pueblo de Estepona de hace muchísimo tiempo, por fin se ha conseguido subsanar ese grave error que fue realizar una ponencia de valores con valores del 2007 y 2006 a partir del 2008 lo cual provocó una auténtica catumbe en la economía de los esteponeros haciendo que un local en Estepona fuera tres veces más valioso a la hora del impuesto a la renta, por ejemplo, que tener un local en Marbella. Estas son unas de las barbaridades que se hizo en el equipo de gobierno anterior y que se van a subsanar a partir del 1 de enero de 2014. En la provincia de Málaga tan solo Estepona y Vélez Málaga han solicitado la revisión de sus ponencias. El municipio esteponero será el que cuente con una mayor reducción de sus valores catastrales ya que los actuales fueron aprobados por el anterior gobierno municipal en base a los precios vigentes en la época de bonanza económica.